Puerto Antioquia Cuando andaba este negrito en correduría De Puerto Antioquia pa' arriba, pa' Yarumar Cuando andaba este negrito en correduría Apenas yo recordaba a Sielva María Me daban aquellas ganas de regresar Apenas yo recordaba a Sielva María Me daban aquellas ganas de regresar ¡Ya me pasó! ¡Vate Carlos Nuevas! Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y le dije ¡hágame el favor! Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y le dije ¡hágame el favor! Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención ¡Vaile compadre Perilla y Duque Gómez! El tipo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la afiliación El tipo me contestó que no conocía No se ha dado cuenta si me contestó que no conocía Sin embargo yo me contestó que no conocía Penny remember 12 Arropa Cabaret